¡Échale Diego Franco con el cartel! Veo tu silueta por la ventana, veo tu figura hermosa y sensual Y tu belleza todo ha iluminado, lo enamorado te admiro pasar Cuando me miras, brillan mis ojos, no te he podido dejar de soñar Sé cuando pasas y vengo deprisa, ha vuelto mi risa de felicidad Solo quiero que llegue la noche y así venirte a buscar Quiero que llegue el momento y hacer el intento de verte alcanzar Solo quiero que llegue la noche y así venirte a buscar Quiero que llegue el momento y hacer el intento de verte besar Todos los días te llevo en mi mente, no te he podido dejar de soñar Cierro los ojos y estás a mi lado, yo enamorado odio despertar Solo quiero que llegue la noche y así venirte a buscar Quiero que llegue el momento y hacer el intento de verte alcanzar Solo quiero que llegue el momento y hacer el intento de verte alcanzar Solo quiero que llegue la noche y así venirte a buscar